El príncipe Harry regresa al Reino Unido tras conocerse el diagnóstico de su padre. Este lunes por la tarde el Palacio de Buckingham ha anunciado que al monarca de 75 años se le detectó recientemente una forma de cáncer, mientras se sometía a un procedimiento correctivo por un agrandamiento de la próstata. El comunicado público recalca que Carlos se muestra muy positivo acerca del tratamiento que tiene por delante, que ha comenzado este mismo lunes, y que espera con ganas el momento de retomar su agenda oficial. Esta última declaración de intenciones apunta a que el rey prevé superar su último bache de salud cuanto antes, pero la noticia ha resultado lo suficientemente preocupante como para que el menor de sus dos hijos comience a preparar su viaje desde California al Reino Unido para verle en los próximos días, después de hablar con su padre por teléfono, según informa la BBC. Harry y Carlos han mantenido una relación fría en los últimos años, por la falta de apoyo que el primero siente que recibió a la hora de lidiar con el acoso mediático antes y después de su boda con Meghan Markle, lo que le llevó a renunciar a su rol institucional en 2020. Sin embargo, el duque de Sussex planea volver a casa, al Reino Unido, para pasar tiempo con su padre. En el comunicado emitido por el Palacio hace unas horas se aclara que se observó otro motivo de preocupación durante la última intervención del soberano, y las pruebas posteriores confirmaron que se trataba de una forma de cáncer, aunque por ahora no se han dado más detalles como el estado en que se encuentra. Los médicos han aconsejado a Carlos que posponga sus obligaciones de cara al público, pero continuará al frente de los asuntos de estado y los trámites oficiales como de costumbre. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.